Este momento, y en 99.3, Fly FM, comienza El equilibrio de La Balanza El programa que trata de equilibrar los sucesos más destacados Por espacio de 60 minutos, analizaremos las noticias más importantes de la jornada y todos los testimonios El equilibrio de La Balanza Conducción Doctor Aldo Daniel Ávila Bienvenidos Todo empezó con el chiste que decía Lo tuyo es mío y lo mío es mío Nunca creímos que eso sería Lo que algún día nos heriría Bueno, tres minutos de la hora 19 Tres minutos de la hora 19 de este día 20 de junio Día de la bandera, día donde se conmemora la muerte del general Belgrano también Estamos aquí, en este feriado, cumpliendo con nuestras obligaciones también Porque sabemos de obligaciones y sabemos de derechos Comenzamos con el segmento del equilibrio de La Balanza Quiero antes de pasar con el Doctor Aldo Daniel Ávila Comentarles cómo estamos con la temperatura A esta hora 20 grados, comienza a descender la temperatura Cielo mayormente nublado La humedad del 66%, presión 1006.2, viento del sector sur a 5 kilómetros por hora Y la visibilidad es de 20 kilómetros Hasta las 20, nosotros los acompañamos a través de la 99.3 Radio Fly A través de www.siemprefly.com También nos pueden ver a través de Facebook, de Twitch y de YouTube Toda la transmisión en vivo, gracias a la gente de la producción Gracias Dante, que nos hace el aguante como tanto por la mañana como por la tarde Bueno, 3644 75 55 00 para que ustedes puedan dejar sus opiniones Puedan dejar sus mensajes 3644 75 55 00 Doctor Aldo Daniel Ávila, buenas tardes, ¿cómo anda? Gustavo Gustavo Colo Romero Bien, bien, qué lindo Pensé que por ahí no íbamos a estar y me gusta trabajar Me gusta hacer este programa Me gusta estar, me gusta a pesar del feriado A pesar de que hay gente que viajó, hay gente que está regresando Viene escuchando la radio, viene escuchando este segmento importante Donde, bueno, hay muchos temas por tocar Lo que dejaron, lo que dejó las elecciones el fin de semana Las PASO, por ejemplo Con sorpresas Lo que está sucediendo a esta hora, por ejemplo En Jujuy En Jujuy A nivel nacional Lo que pasa con el caso Cecilia Strizoski Con los rastrillajes que se dieron en el canal Quijano Y nuevamente Aparentemente El hallazgo de restos óseos Triturados O sea, vamos a estar El hallazgo de una maleta también Con pertenencias que van a ser Peritados Van a mandar todo esto a peritaje Y que bueno, la madre de Cecilia aparentemente Reconoció alguna de las pertenencias Como las alianzas, dice ella Así que, bueno, doctor Acá es todo suyo hasta las 20 Bueno, mira En primer lugar Me gustaría hacer una especie de raconto De lo que pasó el domingo O de las conclusiones O de Que te deja Una elección Sí En este caso una elección paso Pero Te deja un montón de inquietudes Un montón de preguntas Un montón de interrogantes Y yo creo que Estas pasos Sirven para Son una gran interpelación A la clase política No es raro que nosotros En este espacio Gustavo Que siempre Somos bastante Críticos Con la clase política Bueno Recordemos que Yo estuve trabajando Yo estuve en la escuela 31 Estuve todo el día Y estuve hasta el cierre Y en esa escuela Votaron Votó El El 51 O 52 Por ciento De De la gente Del padrón Digamos que abarca La escuela 31 Que es el circuito 90 Ahí Tenés Siete mesas De 300 Aproximadamente 300 votos Por mesa O sea Estamos hablando De 2.100 y pico Cerca de 2.200 votos De los cuales Apenas Apenas Se superaron Los mil votos Apenas Se superaron Los mil votos O sea La mitad Un poquito Más de la mitad El 50% Si por eso 50 Lo mismo sucedió En la escuela 252 Cuando me tocó Ir a votar 5 y media 5 de la tarde Eso Eso habla Del desencanto De la gente Respecto De las propuestas Y es lógico Que suceda Yo critiqué Acá Cuando te decía Miraba Los votos Por eso Yo estoy A favor De un cambio No como Escuchaba una Dirigente Del interior Que decía No queremos El cambio Recién Estaba escuchando De acá Acerca De una localidad Que tiene Nombre de animal Femenino Pero A lo que voy Es que La clase política Tiene que entender Que es necesaria La alternancia Que es necesario Renovar Que no pueden estar Siempre los mismos Que no pueden Que tienen que Por eso es importante Y esto tiene que ver También con lo que Está pasando En Jujuy O sea De dejar sin efecto Las reelecciones Indefinidas Que es lo que Molesta a muchos No se puede Vivir Siendo elegido Permanentemente Sistemáticamente Inevitablemente O sea Inevitablemente Tenemos que ir A votar Y para colmo Vos no podés evitar Porque está la boleta Y la gente Se ve obligada O lo tiene que cortar Y no hay voto electrónico Y hay voto papel Entonces es todo un problema Poder cortar el voto Si lo cortás mal Corres el riesgo De que tu voto Sea anulado Hay un montón De factores Que conspiran Con que la gente Pueda votar Como realmente Quiere votar Entonces yo No admito Desde mi punto Desde mi lógica No admito Que una persona Que fue Por ejemplo Cuatro veces Diputado provincial Se precandidatee Digo precandidatee Porque fue una elección Paso A un quinto mandato Ya demostró Su brillantez O su ineptitud Ya quedó demostrado Sí Entonces Si en cuatro mandatos Que son 16 años No hiciste nada relevante Nada significativo Nada que merezca la pena Recordar O Este Bueno En ese caso Este No 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 lo va De golpe No va a venir La iluminación Para Para que en el quinto mandato ¿Entendés? Porque ya Puedan hacer algo Exacto A ir A la cámara Es una cuestión Es un trabajo más Cumplís un horario Estás acostumbrado Al manejo de dinero Bueno Como eso También hay Acá de esas peñas Estoy hablando Acá hay También gente Que está cumpliendo Un tercer mandato Y hay gente Que se postulaba También Que está en ejercicio Y como le vencia A fin de año Se postuló Se postuló Para un tercer mandato Y hay gente Que desde que yo tengo No sé Hace cuántos años Que Del interior Que estaba En la lista Que ganó Acá en Sespeña También para Diputados provinciales Vos decís ¿Hace cuántos años Que estás de diputado? Hace 10 Hace 15 Hace 16 Hace 18 Entonces vos decís No Esta gente Tiene que entender Que hay un límite O sea Yo quiero Que a la política Venga gente Que haya sido exitosa En la actividad privada Esto Está remanido Pero lo voy a repetir Porque ya lo dije Yo quiero que a la política Venga gente Que fue exitosa En la actividad privada O que es exitosa En la actividad privada Esa gente Quiero en la política Gente que venga A contribuir No gente que venga O que Quiera permanecer Que trate de permanecer Porque vive de la política Porque hicieron Porque son políticos Profesionales Que hicieron de la política Su profesión habitual Y viven de la política Y por esa misma razón De que ellos viven De la política Y por lo tanto No les interesa No les interesa Lo que le pasa A la gente Yo creo que Por esa misma razón Esta gente No Nunca va a hacer nada Que sea realmente significativo O sea Van a tratar de estar De mantener su metro cuadrado De mantener su zona de confort Y no Van a conseguir nada Que sea beneficioso Para la gente O sea Levantan la voz En algunos momentos Para que La gente Escuche Ah mira Si están ahí Está la oposición Están trabajando Después desaparecen Porque Lo primero que dicen No lo que pasa Que no tenemos número En la cámara Como para poder pelearla Y quedan en eso Esa es la gran excusa Con que Pero bueno Pero tendrían que salir A los medios Salir a A hablar A denunciar Sistemáticamente Permanentemente Cuando no No dan explicaciones O hacer las denuncias Ante la justicia Si piden Rendiciones de cuenta O si O si piden Interpelaciones En el recinto Y los Ministros En este caso No quieren ir Bueno Denunciarlos Como corresponde Utilizar los mecanismos Que te permite El sistema Todas esas cosas No se hacen No se hacen Porque es más cómodo Decir No No tenemos los números Ellos manejan Entonces Lo que te quiero decir Colo en definitiva O sea Me distraje un poco Porque recibí unos mensajes Lo que te quiero decir Es que La gente No se prepara Para ir a la política No Hay que tener tiempo Nada más Es tener tiempo Es una cuestión de tiempo De estar en los actos Sí Entonces Siempre estuvo conmigo Siempre me acompañó Siempre me bancó Y entonces No hay Por eso te digo Por ejemplo Hoy miraba Hoy miraba Ahora yo pregunto Daniel ¿Y los hijos Ven esto? Ahora ¿Y los hijos Que maman lo mismo también? Bueno Pregunto Disculpa que te lleve Para otro lado Pero siguiendo siempre Con el mismo tema Porque los hijos Ven esto Che viejo ¿Hace cuánto Que estás en la política? A ver ¿Qué hiciste? ¿Sos diputado? ¿Sos diputado? ¿Qué hiciste? No, no, no ¿Sabés lo que pasa? Que los hijos Se convierten en los hijos Del poder Y disfrutan De las mieles De ese poder No te confundas Disfrutan de las mieles Porque son los hijos Del diputado Son los hijos Del intendente Son los hijos Del gobernador Son los hijos Del ministro Son los hijos Del juez Es así como Se maneja la cosa Es así como Se manejan Socialmente Y la gente también Y la gente también Tiene la cúpula Porque dice No, mirá Fulanito Es hijo de fulano Y entonces disfrutan Ser hijo de Disfrutan de eso Aprovechan Esa circunstancia Lo aprovechan En realidad Deberían Deberíamos Porque lo naturalizamos Entonces Hay gente Que hay partidos Acá en Saespeña No quiero hablar Sí, digamos Con nombres propios En específico Pero hay partidos Que no van a crecer nunca Que no tienen Que no tienen cabida En Saespeña Porque Mientras estén Ciertos dirigentes Que lo vieron El domingo En las urnas Lo vieron El domingo En las urnas Si se apoya Una gestión Si vos Tenés Una buena gestión Y bueno No se puede competir Por más que vayan Que denunciamos Acá A adoctrinar A embrutecer Un poco A ofrecer Preventa Que esto Que remeras Que viajes Y esto sucedió Hasta el sábado Por la tarde Que recepciones Y después Y no Porque Te das cuenta Que eso no funciona Eso es la vieja política Eso es la vieja Tienen que entender Que es la vieja política Pero bueno Fijate vos Yo miraba hoy Decía Miraba en titular De Infobae Y decía Bueno Mi ley Anunció Vamos a hablar De afuera Para que no parezca Que Mi ley Anunció Que Su candidata A gobernador Va a ser Carolina Carolina Píparo Yo decía Que Y eso A eso es A eso es lo que Quería llegar Carolina Píparo Fue una mujer Que Fue víctima De una Salidera bancaria Si De le mataron Su hijo En realidad Perdió un embarazo Perdió un embarazo Pero está bien Era su hijo Era su hijo Ella recibió un balazo A raíz de eso Falleció La criatura Y bueno Le hizo un juicio Al estado Con una indemnización Muy importante Muy importante La defendió Fernando Burlando Y Y después De esa situación Fue convocada Por Juntos Por el cambio O Cambiemos En su momento O sea Aprovechó Y se metió En la política Exacto Y aprovechó Cambiemos También Para explotar La mediatización De esa circunstancia Y fue diputada Por Cambiemos Después Ahora Actualmente Es diputada De la lista De José Luis Esper Ya no pertenece más A Cambiemos O sea Se cambió Se cambió Fue a la otra vereda Otra vereda Y ahora Fijate vos Que Esper Está absolutamente Desencontrado Por no decir Peleado Con Milley Y ahora Como Milley le ofreció Una gobernación De la que no va A prosperar Y se va A la gobernación Con Milley O sea ¿Qué hizo esta chica Para Para Llegar a la política? Nada Tuvo la mala fortuna De De haber sido Asaltada A la salida De un banco Donde fue a retirar Dinero Fue a retirar Unos dólares Porque compraba Una casa Con su marido Y eso le sirvió Para ser Hoy Candidata A diputada O sea Precandidata A diputada De la provincia De Buenos Aires O sea Con la desgracia Bueno A eso quiero llegar ¿Cuál es el mérito De Victoria Donda? ¿Cuál es el mérito De Juan Cabandier? El pasado Que pidió Un correctivo Para un agente Del control De tránsito Que le quiso Hacer una multa Guado de Pedro Por ejemplo Y bueno Quería llegar A Guado de Pedro Entonces Salen No, no, no Pero sale esta gente Salen Quienes lo sostienen Quienes lo proponen Quienes Entienden Que tienen Los quilates Que amerita La situación A decir No, Guado de Pedro Que tiene Señores En los 70 Yo reconozco Que esta gente Fue desaparecida Y reconozco La barbaridad Que fue El terrorismo De Estado Hay que reconocer También Cómo llegamos Al terrorismo De Estado Tienen que ver Cómo llegamos A esa situación Por qué llegamos A la dictadura Militar Cruenta Que tuvimos A los años De plomo Que padeció El país Pero Los 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 padres De Victoria Donda O de Cabandié O de Guado O de Pedro No eran una vuelta En calecita No andaban Soltando globos No, no, no No regalaban peluches En la calle Exacto No, no, no No andaban Haciendo chocolatadas Andaban tirando bombas Y murió mucha gente Inocente también Y murió mucha gente Inocente también Entonces ahora Que no me vengan Que lo que Que hay cierta cuestión Física Que padece Eduardo De Pedro Que eso es La cicatriz Que tiene Por lo que tuvo Que atravesar Y su gran resiliencia No Ser hijo De desaparecidos De una De grupos armados Al igual que Carolina Píparo Haber sido Víctima De una salidera bancaria No es ningún mérito En sí mismo No es ningún mérito En sí mismo Es una circunstancia Desgraciada Pero no te habilita Para que después Puedas tener El cargo Que quieras O aspires A cualquier cargo A eso es lo que Te quiero Entonces La política Aprovecha Todas estas circunstancias Para darle Cierto matiz Para tamizar Ciertas situaciones Para Digamos Para darle Una determinada Vestimenta Si se quiere Moral También Entonces Pero no No está bueno O sea La política Tienen que llegar Los mejores No por haber estado No por ser hijo de Y por eso Respondí a lo que Vos me decías Colo Ser hijo de No No porque eso Es el nepotismo Y ya vimos Lo que pasa En las provincias En los feudos Donde Bueno El gobernador Tiene a su hijo O a su hija En determinado Cargo importante A su vez La hija Tiene a su novio O a su marido O a su amante Y así Y se van Los cargos Se van repartiendo De esa manera Después Esta persona Lo va promoviendo Al hijo O a Su agente cercana Y se van renovando Como fueron Los Saadi En Catamarca Que Que marcó Su fin En el caso María Soledad Como eran Los romeros En corrientes Los romeros Feris Bueno Entonces Todas esas cuestiones Tienen que ir Desapareciendo Complicado Acá en el Chaco También estamos pasando En una circunstancia Similar Pero bueno La política Tiene que entender Que no siempre Pueden estar Los mismos Que la gente Se fija Y que la gente Te dice Otra vez Fulano Otra vez Mengano Pero no te puedo creer Y si Y si Otra vez Mengano Y otra vez Fulano Pero con la diferencia De que Ahora Fue a votar La mitad De la gente Que estaba habilitada Para votar La mitad Y si eso Ocurre Si cada vez La gente Se va decepcionando Más De la política De la mala política Tendremos elecciones Con menos participación Lo cual sería Nefasto Para el sistema Y es la política La que se Debe sentir Interpelada La que debe entender Que tienen que cambiar Muchos tienen que irse Decirle adiós A la política Porque también Son una parte Del fracaso De todo lo que Vivimos en el país Y si Pero las prácticas Son las mismas Y te voy a decir algo Te voy a contar algo Que si bien Fíjate Escucha Escucha Por ejemplo Claudia Pansardi Diputada Provincial Y ya se presentó Las pasos Y ganó Las pasos En Laguna Blanca Para intendente Nuevamente Si Fíjate vos Bueno No quieren soltar La teta Bueno acá La intendenta De Charata En 2020 En 2019 En 2019 Chomisac Creo que es Sí Bueno fue elegida Intendenta Legítimamente Ganó la intendencia De Charata Y a los dos años Chomiac Chomiac Se postuló Para Diputada Nacional Y dejó Y dejó la intendencia Y dejó la intendencia Y se fue O sea No le importó La gente No le importó Que la gente La eligió Para que ella Comantara los destinos De la ciudad De Charata Bueno usó como trampolín eso Para llegar a la diputación Bueno eso es una estafa Eso es una estafa Es una mentira Bueno Porque la gente La votó por cuatro años Y porque ella Le prometió Un montón de cosas Siendo intendenta De Charata Y no está Y se fue Esa persona Y mañana va a venir Y va a querer volver A ser intendenta Porque ellos creen Que No sé Que todo prescribe Que todo caduca Que a los meses Todo caduca Y la gente se olvida O que la gente es tonta O como el kirchnerismo Que creen que son los únicos Que pueden Comandar el país Los políticos creen Que ellos O son los salvadores Que la historia La escriben ellos Lo cierto es que Bueno Eso quería comentar De lo que Del domingo Lo que me dejó El domingo Este De la participación Que En la que yo estuve En la que estuve viendo Y vi cosas La verdad La verdad Vi una chica Cuando se cerró El comicio Después de las seis de la tarde Que por una alianza De acá De esas peñas Que se constituyó En la tercera fuerza Estaba sola Y me preguntó ¿Cómo hago Para realizar esto? Bueno Pero fijate Acá debe haber Una fiscal general No Yo soy fiscal general ¿Y quién tenés? Y nadie Y no sabía Cómo hacer Estaba desesperada Esta chica ¿Y a quién Podés llamar a nadie? Falta de preparación ¿No? No, no Pero es que Le dijeron Hacerte cargo Y la dejaron sola Y te estoy hablando De una lista Importante Que se convirtió En la tercera fuerza Exacto Que querían ser Parece Junto con el voto en blanco Claro Querían ser algo Y no pudieron ser ¿Me entendés? Claro Pero Pero se convirtieron En la tercera fuerza Exacto Están en carrera Todavía Entonces a esta chica Le dijeron Bueno, mirá Te vamos a pagar Hacerte cargo de esto Y la dejaron sola Y esto No me vengan A querer desmentir Porque lo discuto Bajo el agua Te lo discuto Bajo el agua ¿Sí? Y tenés el nombre De la chica Y todo Todo Entonces Estas cosas Entonces Si ellos Le mienten A su gente La estafan A su gente Son unas caraduras Con su propia A la gente Que utilizan Para poder llegar ¿Qué van a hacer Después con los que No son los propios? ¿Me entendés? Claro A eso A eso quiero llegar Eso Quería hablar De esto nomás Antes de que sigamos Porque tenemos El tema de Jujuy Y el tema Chaco El tema Cecilia Estrizowski Te quería decir Que como hasta el día Viernes y sábado Por la tarde Se juntaba la gente En el periodo De la Ferichaco Con alguna precandidata Violando toda La veda electoral ¿No? Se repartió mercadería Llamaron a los chicos De los colegios También ahí Tanto el viernes Como el sábado Por la tarde En el periodo De la Ferichaco Del ex De la ex Ferichaco ¿No? Sí, sí, sí O sea No les importa nada Les gusta jugar sucio Les gusta jugar sucio Y quedaron demostrados Que no existen No existen Porque se llevaron Una paliza contundente Se le debe llenar La mochila de preguntas Ahora ¿Qué no sirven, Daniel? ¿De eso? Porque les fue muy mal Les fue muy mal Verdaderamente Les fue muy mal Y bueno Seguirán a lo mejor Haciendo Que yo comentaba acá Haciendo reels En 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 Instagram O en Facebook Con 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 Ropa De De marca Sí ¿No es cierto? Con música Con teléfonos de alta gama Con teléfonos de alta gama Claro Con música Bueno Con Con cumbia 420 Sí ¿Me entendés? Pero queriendo Creyendo Que la gente Con eso La van a convencer Y esa gente Que hacía eso Te declaro Que yo no vi Ni un voto A favor de esas personas Eso no entiendo Daniel ¿Vos qué estuviste? Y a ver Te pregunto a vos Porque no tuve la oportunidad ¿Para qué se presentan? Para después negociar un cargo Para después negociar algo O sea Viven de eso Yo te puse Yo te aporté tanto Yo, ¿sabes cuánto? Yo te metí 100 Yo te metí 200 Porque Porque todas Toda esta gente Que vos ves Todos Era para la corona Los votos que sacaban Claro Las colectoras Exactamente Todos sumaban Para una única cabeza Para el amigo De Merenciano Sena Exactamente Entonces Después negocian Saben que no van a llegar Que no tienen ninguna posibilidad Pero después negocian Yo te aporte tanto Yo te aporte tanto Viven de eso O por lo menos lo intentan Sería más honesto Sería más honrado Sería más recomendable Que buscaran un trabajo digno Que buscaran un trabajo digno Y no la posibilidad De mantenerse Porque a esta gente Yo no le conozco ningún trabajo Y de salir a mentirle a la gente No le conozco ningún trabajo O que cumplan un horario Como corresponde Como corresponde Escuché una precandidata En el día de ayer Que dijo ¿Sabes qué? La campaña ha sido Muy desgastante ¿Cuánto tiempo caminaron? Bueno Bueno ¿Eh? Te lo digo Estuve escuchando Haciendo zapping En distintas radios Y justo enganché A una precandidata Dijo La campaña ha sido Muy desgastante Se lo ha Se lo ha denigrado En todo momento Al gobernador Capitanich Estuvimos en el acto De Capitanich A Kansas Peña En el cierre Pero después fuimos A caminar Pidiendo justicia Y que aparezca Cecilia Struzowski Mentira Mentira Mira Estoy indignado Con todas Las mujeres Que se jactaban De ser pañuelos verdes Que vivían Con el pañuelo verde En la muñeca Atado a su cartera A su cartera De marca O poniéndose en la cabeza En determinadas circunstancias Ninguna de esas mujeres Porque esto no es una cuestión ideológica Sépanlo Sépanlo Mujeres No es una cuestión ideológica Ninguna de estas mujeres Fue sorora Con lo que pasó Con lo que le pasó a Cecilia Ninguna Ninguna Parece Que la sororidad Que el feminismo Solamente Funciona Cuando coinciden Con tu manera de pensar Si no No funciona Si no No te apoya Y eso está mal Está muy mal O somos feministas O no somos feministas Existe la sororidad O no existe Si no Es una mentira Si no Es una mentira Como todas las cosas que hacen Es un engaño A la gente Todo empezó Con el chiste Que decía Lo tuyo es mío Y lo mío Es mío Nunca creímos Que eso sería Lo que algún día Nos Pediría Era dos días Dos días Dos días De oro Y el sol Brillaba sin Preguntar Después crecimos Y nos fuimos Del barrio Cuando trabaja En una carnicería Tiempos aquellos De los Procedares Novia En flores Primeros Cigarrillos Nunca hay colegio Siempre la vida Esto es El equilibrio De la balanza El programa Donde tu voz Es escuchada Para un lavado De calidad Rápido Y eficaz Lavadero Boxes El novedoso Servicio integral De lavado Que protege Y embellece Tu vehículo Utilizamos Modernos Equipos Y productos De limpieza De primera calidad Para embellecer Tu auto Lavados Lavados Comunipremium Detallado De motor Restauración De ópticas Abrillantado Acrílicos Y cerámicos Lavadero Boxes Lavadero Boxes Pediturnos Al 364 457 2392 O 364 427 9710 Lavadero Boxes Estética Vehicular Calidad Rapidez Y eficacia Calle 16 Y Avenida 1 En Sanchez Sur No existe modernidad Sin una buena tradición Panadería y pastelería La Roma Medialunas Facturas Chipás Biscochos Tortas Más afinas El pan El pan El pan más rico Tapas de empanada Y nuestra línea saludable Pretendemos otorgar a tu paladar El sabor de nuestra tradición Somos La Roma Estamos en calle 21 esquina 22 Y calle 10 entre 11 y 13 del centro Te esperamos Cooperativa Sainz Peña 97 años Junto al constante desarrollo local Somos fabricantes de alimentos balanceados de la línea canina Porcina Aves Bovinos Y equinos Más una amplia variedad de productos veterinarios Ferretería Estación de servicio E insumos agropecuarios Todo con el propósito de priorizar la satisfacción de nuestros clientes y socios Acopiamos tus cereales al mejor precio del mercado Y con la seriedad de siempre Cooperativa Sainz Peña Juan Manuel de Rosa 194 Línea fija 364 4 426 660 Celulares 364 461 8064 Y 50 9038 Cooperativa Sainz Peña Trayectoria y responsabilidad Todos tenemos esos días en los que queremos pero no podemos con todo Por ejemplo, con el lavado de tu ropa Anda pensando en otra cosa que tengas que hacer Porque de eso nos encargamos nosotros Lavandería La Bellá Lavado y planchado de tu ropa en el día Servicio de tintorería en trajes y vestidos Lavado de acolchado de todo tipo Un trabajo impecable y con aroma único Lavandería La Bellá Calle 12 entre 25 y 27 Teléfono 364 416 5516 ¿Te gustan los productos naturales? ¿Cuidarte y cuidar a tu familia? Consultora Just Te presenta productos suizos naturales Para el bienestar físico y emocional Productos de venta directa Podés adquirirlos mediante un consultor Just Productos de excelencia con 90 años de respaldo Consultora Ensa Espeña Paola Salmón Comunicate al 3644 65464-654642 Con la tecnología de red Necesitas llevar luz a lugares aislados en el campo O quieras evitar los cortes Contamos con equipamientos para casas, comercios e industrias También ofrecemos termotanques solares Colectores para climatización de piletas Luminaria solar Y las mejores bombas solares del mercado para ganadería Envíanos un WhatsApp al 3644-751130 O visítanos personalmente en calle 10 entre 13 y 15 del centro Seguinos en las redes sociales como ADN Ganadería y ADN Sustentable Bienvenidos al espacio más verde de la ciudad El vivero de Jorge Variedad de plantas de exterior e interior Diferentes tipos de palmeras Árboles Enredaderas y arbustos Aromáticas para tus comidas Helechos Plantas colgantes Coloridos cactus y suculentas Rosas Y una amplia gama de frutales de carozo Promociones en plantines Coquedabas Cactus y suculentas Fertilizantes Todo tipo de insecticidas Motores de fuentes Abonos Adornos Macetas y más Y como es de costumbre La mejor atención Asesoramiento Y buena sanidad de vegetal Case 13 esquina 4 del centro Atención de lunes a sábados De 8 a 12 30 horas Y de 16 a 20 30 horas Aceptamos tarjetas de crédito Débito Transferencia y mercado pago Haga su consulta al 3644-507197 O a través de nuestra fanpage El vivero de Jorge Peligroson Auto Center Una empresa dedicada a mejorar el confort de tu vehículo Baterías para todos los vehículos La más completa línea en estéreos Sistemas multimedia con pantallas de 7 a 9 pulgadas Cámaras de retroceso Parlantes para puertas Originales y alternativos Parlantes portátiles para tu hogar Todo en Audiocar Potencias Cajas a medida Polarizados Más una línea integral de productos Para embellecer tu vehículo Consultanos por financiación y formas de pago Al 3644-590296 Calle 14 entre 21 y 23 Centro Seispeña, Chaco Búscanos en Instagram Peligroson Auto Center Nos estamos renovando porque creemos que otra alimentación es posible En Más Saludable Le ofrecemos una amplia variedad de productos con ingredientes naturales Orgánicos Sin lactosa Sin azúcar Sin tag Veganos Y mucho más A la hora de elegir cómo alimentarse En Más Saludable Contas con un espacio que te cuida y te ofrece los mejores productos Más Saludable Ahora en su nueva dirección Calle 17 entre 8 y 10 del centro Whatsapp 3644-287-799 Más Saludable Tu lugar en el mundo Encontranos en Instagram como MásSaludable.sp Y en Facebook como Más Saludable Llega el Día del Padre La ocasión ideal para un buen regalo Para un buen regalo En Optica Castillo Lo podés financiar en 12 cuotas con tarjeta Visa O en 6 cuotas con tarjeta Naranja Todos los planes sin intereses Regalá amor Regalá salud Optica Castillo Encontranos en calle 19 esquina 16 de San Espeña O en Güemes 128 de Charata También en Arturo Ilia 387 de Resistencia Seguinos en Instagram y Facebook en Arroba Optica Castillo Oficial Lo bueno, sano, rico y natural Ahora lo encontrarás muy cerca de casa La Feria de las Frutas Variados productos de calidad al precio que te conviene Date una vuelta Vení a conocernos Y sorprendete con nuestros precios La Feria de las Frutas Calle 17 entre 8 y 10 Barrio Monseñor de Carlo Acá encontrás los precios y la calidad que estás buscando Hace más de 30 años Te acompañamos en todo momento Más de 200.000 familias nos eligen día a día en 6 provincias Tenemos todos estos beneficios para brindarte Electrodomésticos, supermercados, farmacias, turismo Descuentos en comercios y profesionales Y la más amplia cobertura en servicio de cepelio Previsora del Paraná Te abre sus puertas para que puedas ser parte de esta gran familia Visítanos en nuestras redes sociales o en tu sucursal más cercana Che Pato, ¿dónde compras el desodorante de piso que usás? Me encanta la fragancia Yo siempre voy a Impecables Que es una tienda de limpieza que conozco desde hace mil años Venden de todo Tienen una línea de productos sueltos de excelente calidad y variedad Que no conseguís en otros lugares Y lo mejor es que te duran un montón Ni hablar de la atención personalizada y cómo te asesoran Uh, genial, ¿dónde queda? Ahora tienen un local nuevo En calle 12 y 1 del Ensanche Sur Anda a ver, te vas a copar En Impecables vas a encontrar todo lo que necesitas Para mantener tu casa, tu pileta y demás espacios Descubrí su línea de productos sueltos de excelente calidad Confía en Impecables En nuestro sector paralazador Tenemos ollas, estacas, parrillas y braceros Atendemos de lunes a sábado Carnicería Giré 100% fresco y de calidad Con familia y amigos también Carnicería Giré Calle 14, esquina 27, centro Últimas semanas del circo mundial en Roque Saiz Peña Nuevas funciones Jueves, 21 y 30 horas Magia en vivo Payasos, malabaristas El globo de la muerte Trapecistas volantes Un espectáculo para toda la familia Jueves, 21 y 30 horas Atención El circo cuenta con estacionamiento privado Ubicado en Colectora Sur, Ruta 16 Al lado del centro de camioneros Circo Mundial Vas a aplaudir de pie Tras los comerciales Volvemos con más Equilibrio de la balanza Hasta las 20 Todo empezó con el chiste que decía Lo tuyo es mío y lo mío es mío Nunca creímos que eso sería Lo que algún día nos heriría Eran los días Los días de oro Y el sol brillaba sin preguntar Después crecimos y nos fuimos del barrio Un pato trabaja en una cama Bueno, avanzamos en la segunda parte De el equilibrio de la balanza 44 de la hora 19 Bueno, 36 44 75 55 00 36 44 75 55 00 Así que bueno Hablábamos en la primera parte Del equilibrio De lo que dejaron las selecciones ¿El gran ganador fue Leandro Esdero Daniel? Sí, acá en Cespeña Indudablemente nadie puede negar Es un hecho objetivo Que fue aplastante Así como en resistencia La victoria de Esdero Acá en Cespeña Bruno Cipollini fue el gran ganador El gran ganador Pero sin discusiones Sin discusiones La gente lo eligió De una manera categórica Me olvidaba de preguntarte eso Porque hablamos de las elecciones A nivel local Y bueno, nos olvidamos también A nivel provincial ¿No? Y lo bueno de todo esto Daniel Que deben aprender muchos políticos ¿No? Es de lo que hizo por ejemplo Juan Carlos Polini Saludar a su contrincante Y decirle acá estoy Y ahora desde ahora Trabajamos juntos Sí, sí Bueno, eso debería Eso debería ser una constante En la política Y no lo es porque bueno Pero me pareció Un gesto muy bueno De Polini Y que debería darse Debería replicarse En todas las elecciones Y en todos los ámbitos En todos los espacios Me refiero Bueno, perfecto Daniel Bueno, no escapa No escapa Todo lo que está sucediendo En la provincia En la provincia de Jujuy ¿No? Con estos manifestantes Con gente Infiltrada Primero eran los docentes Infiltraron Algunos personajes Llegados desde Buenos Aires Como la Cámpora Como la Tupac Amarú También Infiltrados para Tratar de que Jujuy Pierda la paz social ¿No? Mira, acá hay un tema Que Primero Que Todo esto Es un poco Desviar la atención De lo que está pasando En el Chaco O sea Que el foco Sea Jujuy Donde el gobierno Justamente No es un gobierno Del mismo color Que el gobierno nacional Es un gobierno Está gobernado Por un Persona Por Gerardo Morales Que es un radical Entonces de esa manera Compensamos La mala prensa Que venía haciendo El Chaco Con el tema De Cecilia Strizowski De todas maneras Vamos a explicarle A la gente Porque esto sí Ya es digamos Competencia específica De la balanza Del equilibrio De la balanza Este Me hicieron una crítica Ciertas personas Con intereses creados De que el equilibrio De la balanza Sin nombrarlo Es un programa copiado No es un programa copiado Si vamos al caso Yo participé Originariamente Al igual que vos Gustavo Sí En lo que fue El programa original Y con el conductor original Y con su creador original Así que Con nuestro amigo Con nuestro amigo Y respetamos su memoria Mucho Como varios No la respetan Exactamente Y que son capaces Y que son capaces De vender su vida Al diablo Absolutamente Bueno Bueno Seguimos No merece la pena Esta gente De todas maneras Lo que te quiero decir Es que En Jujuy Se ha reformado La constitución Provincial Esta constitución Tiene Una Hay tres artículos Que están En la polémica Que han generado Discusiones Controversiales Que son el artículo 50 El artículo 36 Y el artículo 67 Así no te dice nada Pero El artículo 50 Habla De los derechos Y garantías De las comunidades De los pueblos originarios Que fue lo que aprovecharon Este Para Provocar Todos estos desmanes Toda esta vandalización Que hicieron Que la repudio Desde ya Que la repudio Desde ya El artículo 50 De la nueva constitución Escucha bien Decía Digo decía Porque se lo sacó Este artículo Se lo sacó Se dejó El artículo 50 Que Contenía La constitución Anterior La que estaba vigente De 1986 Y se mantiene El artículo 50 De la constitución De 1986 ¿Qué decía El nuevo artículo? Decía Esta constitución Reconoce La preexistencia Étnica y cultural De las comunidades Originarias Y pueblos Indígenas De Jujuy Y garantiza El respeto A su identidad Espiritualidad Herencia cultural Conocimientos Ancestrales Y el derecho A una educación Bilingüe E intercultural El Estado Es el encargado De reconocer Tanto la personería Jurídica De las comunidades Dentro del territorio Provincial Como la posesión Y propiedad Comunitarias De las tierras Que tradicionalmente Ocupan Con el fin De garantizar Y reafirmar La integridad Territorial De la provincia En la nación El Estado Promueve La entrega De otras tierras Aptas Y suficientes Para el desarrollo Humano Como Esta gente Digamos De los pueblos originarios Plantearon Que No se Establecía Claramente Que pasaba Con las tierras En las cuales Podía haber Litio Y que estaban En posesión De ellos Y como Consideraron Que en eso No le daba Ciertas garantías Y para evitar Problemas Se sacó Ese artículo Y se mantuvo El artículo 50 Que ya lo contenía La constitución De 1986 Que dice Protección A los aborígenes La provincia Deberá Proteger A los aborígenes Por medio De una legislación Adecuada Que conduzca A su integración Y progreso Económico Y social Punto Eso es todo O sea Que así quedó Ellos querían Que así quede Así quedó Quiero decir Con esto Que el nuevo artículo Era mucho más amplio Mucho más preciso Y garantizaba Las posesiones Sus tierras Su cultura Su formación Y su evolución A los pueblos originarios El artículo 36 Que también fue Otro artículo Se sacó también El artículo 36 Era el que hablaba De la propiedad privada Porque comenzaron a hablar De que esta constitución Facultaba A la Violación De la propiedad privada Decía el artículo 36 De la nueva constitución Derecho a la propiedad privada Esta constitución Reconoce el derecho A la propiedad privada Toda persona Puede usar Gozar Y disponer De sus bienes La propiedad La propiedad Es inviolable Y ningún habitante Puede ser privado De ella Sino en virtud De sentencia firme Fundada en ley La expropiación Por causa De utilidad pública Debe ser calificada Por ley Y previamente Indemnizada En caso de juicio Las costas Se impondrán Siempre al expropiante Queda abolida La confiscación De bienes Bueno Y sigue Para evitar Mayores discusiones No se puso Ese artículo Tal cual Como estaba redactado Y se mantuvo El artículo 36 De la constitución Que rige Que regía Como estaba De 1986 Y que dice Bueno Que la constitución Reconoce el derecho A la propiedad privada Y que toda persona Puede usar Gozar Y disponer De sus bienes Que el ejercicio Debe ser regular Y no podrá ser Efectuado En oposición A la función social O en detrimento De la salud Seguridad Libertad O dignidad humana En definitiva Todo quedó Como estaba Ajá Y entonces Bueno Te quiero significar Que estos dos artículos Que eran cuestionados Sobre todo Por la izquierda No se lo pusieron O sea Se quedaron En que se lo van a Se va a tratar Y se va a Se va a discutir Esta cuestión Para reglamentarla De una manera Más específica Y el otro artículo En discusión Es el artículo 67 De la actual constitución Que establece Lo relacionado Con los cortes De calles Con los cortes De ruta Y ese artículo Establece Que el corte De rutas Como un delito Claro Como un delito Al que le da Rango constitucional O sea En la constitución Está ¿No cierto? Plasmado El derecho A peticionar El derecho Al reclamo Pero no el derecho A donde mi Pero también Saber respetar Que mi derecho Termina donde comienza El de los demás ¿No? Bueno A eso quiero llegar O sea Lo que plantea La izquierda Y lo que plantea La En este caso El oficialismo El oficialismo nacional Es que En Jujuy Cosa que no es así Se está Limitando El derecho A la protesta El derecho A protestar Mentira Y no es así Se está estableciendo Una reglamentación Se está Reglamentando O sea Vos no podés Salir y cortar Una ruta No Esta gente Todo este Toda esta gente Que cree Que está enamorada De un modelo Setentista Toda esta gente Que se cree De izquierda Que nos habla Desde la izquierda Que si les parece Que la izquierda O que el comunismo Les va a otorgar Mayor libertad Mayor igualdad Mayor confraternidad Mejores derechos Que se vayan a Cuba Que se vayan a Rusia Y no digo Venezuela Ni menciono Venezuela Lo aclaro Porque Venezuela Es el ejemplo De un narco Estado militar Y donde en Venezuela No tenés ningún derecho Directamente Te detienen Vas preso O te matan Sin embargo Nuestro presidente Fue a saludar Y a decirle Y a decirle Loas Al presidente Nicolás Maduro Al presidente Venezolano Nicolás Maduro Y el único Junto con Este Con Lula Da Silva Este presidente Brasilero Venido a menos Y el único Que tuvo El coraje Suficiente Las agallas Suficientes Para decirle Lo que pensaba Fue Fue El presidente Uruguayo La calle Pou Que se tuvo Que grabar El mismo Porque Ordenaron Que se cortaran Las grabaciones Lo ordenó El gobierno Brasileiro Donde se llevó A cabo El encuentro De manera Que toda Esta gente Si cree Te digo esto ¿Por qué? Porque hoy miraba La televisión Veía las manifestaciones Y veía un canal Oficialista Y está bien Que haya canales Oficialistas Canales que Que respondan A la oposición Cada uno Pero veía Uno de los manifestantes Tirado En la vereda En la calle Le sangraba La cabeza Evidentemente Recibió un golpe Tenía una lastimadura Y tenía Una pechera No sé si era Su remera Su buzo Con la figura Del Che Guevara Con la figura Del Che Guevara Bueno Esta gente Si se identifica Al igual que Merenciano Sena Que se identificaba Con la figura Del Che Guevara Si creen Que El Che Guevara Tenía la mejor Prédica El Che Guevara Era el ejemplo De la libertad Que era el ejemplo De la igualdad Repito Que te aseguraba Todos los beneficios De vivir en democracia O de vivir Como corresponde Entonces Repito Váyanse a Cuba Vayan a Cuba Y vean Cómo se vive en Cuba Vayan a Rusia Y vean Cómo se vive En Rusia Vayan Y traten De implantar Esta metodología Algunos Acá me apuntan De que el piquetero Que tenía Un piedrazo En la cabeza Que le sangraba La cabeza Y que es un canal Oficial Decía En estado crítico Está en estado crítico Y tenía Está bien Le sangraba La cabeza Así como El periodista De TN Que le rompieron La cara Le rompieron La cara No se sabe Si ese piedrazo Lo recibió De la policía O de Su propia gente Es más Yo veía Los carteles Hoy Los Graff Que decían La policía Le tira piedra A los piqueteros No Si se podía ver Se podía ver Que se defendían También La verdad Que son Dan una risa Ahora Son muy de manual Muy básico Esto Y obviamente Que todo fogoneado Por el kirchnerismo Y por el gobierno nacional Todo esto Es una prueba piloto De lo que puede llegar A suceder Después del 10 de diciembre Daniel Sí Pero 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 Independientemente Por supuesto Que sí O sea Porque ellos No Ellos no Quieren Ellos no aman No aceptan La democracia No aceptan En los términos Puros De la vida En democracia Claro Si Todos hablamos De democracia Nos llenamos La boca Hablando De democracia Y después No aplicamos Los principios Que nos impone Vivir en democracia Porque vivir en democracia No es gratis Vivir en democracia Significa También Respetar Un montón De principios Un montón De valores Un montón De condiciones Hay una especie De contrato Social Que vos Que vos Tenés que aceptar Para vivir En sociedad Claro Que te impone La democracia Como vos Dijiste Donde Terminan Mis derechos Empieza El del otro O sea Nadie puede Ejercer un derecho Más amplio Del que Le fue Otorgado Pero bueno A lo que voy Es que Evidentemente Hoy sale Por ejemplo Estos empresarios Salen este grupo De empresarios Porque son empresarios Verdaderamente Son empresarios Que es la CGT A repudiar Lo que La supuesta Represión De Jujuy Y por supuesto Que Yo te digo O tratar de plantarle Un muerto a Morales ¿No? Es lo que les gustaría Es lo que les encantaría Así como lo hicieron Con Santiago Maldonado Mirá La CGT Debería Preocuparse más Por defender Verdaderamente Los derechos De los trabajadores Y no hacer Estos comunicados Políticos Porque están Encolumnados Atrás de El ministro Maza Si el ministro Maza A mí Algún Amigo Que se diga Peronista Y no estoy Haciendo política Cree que Maza Representa Al peronismo Una persona Que representa Los intereses Financieros Que viene De la UCD Y que Negocia Por todos lados Por favor Por favor Que él dijo Que iba a terminar Con la cámpora Y con todos Los delincuentes ¿Te acordás? Por supuesto Y terminó Finalmente Cerrando contrato Con ellos Pero lo que También quiero Yo miraba hoy Y veía Cómo rompían Y prendían fuego A vehículos Rompían las ventanas Rompían los vídeos Quemaban computadoras Quemaban todo ¿Eso es el reclamo Justo para ellos? ¿El reclamo pacífico? Entonces Todo eso está permitido ¿Y quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar? ¿Quién se va a hacer cargo De todo De lo que significa Todo ese daño Que hicieron? De los negocios Que rompieron De todas De los policías Que lastimaron Claro Esa es la democracia Digo Pregunto ¿Y la paz social Que pregona el kirchnerismo? ¿Esa es la democracia Y la paz social Que pregonan ellos? La verdad La verdad Es lamentable Pero a la vez A la vez Fíjate Los sistemas Tienen que funcionar Te decía Lo de Lo de Lo de Jujuy Que no tape Lo que está pasando En Chaco Sí Y en Chaco Y en Chaco Yo pensaba hoy Hay tres fiscales Una fiscal especialista En violencia de género El fiscal También originario De la causa Un fiscal de cámara Que a la vez Es profesor universitario Haciendo la Investigación penal Preparatoria Supuestamente Están todas las fuerzas A disposición De Los fiscales A disposición De la justicia Y le están Concediendo Todos los medios Para que esto Se aclare Ojalá Ojalá Por el prestigio De la justicia Ojalá Por el valor Justicia Ojalá Por la justicia Del Chaco Que Aparezca O el cuerpo O algo Que identifique Que nos permita Saber Que pasó Finalmente Con Cecilia Estrisovsky Y que esto Pueda llegar A un final En que Los responsables De su desaparición Sean Condenados Terminen Condenados Por el delito Que fuere Que hayan cometido Porque si esto No sucede Verdaderamente Deberían Apagar la luz Cerrar la puerta E irse a su casa Porque estarían Demostrando Su total Ineficiencia Su total Inoperancia Su ineptitud Para resolver Cuestiones Como la desaparición De una mujer Y si con todos Los medios Nacionales Con todas Las fuerzas De seguridad A su disposición Con Con un Cuerpo De fiscales Creados Ad hoc Para esta Cuestión No lo resuelven Que nos Quedan A nosotros Que nos Queda A nosotros La gente Común Que le queda A la gente Común A esperar De la justicia El comunismo Resulto Complicado Lo tuyo Es mío Y lo Mío Es mío Nos ha Llevado A la Indiferencia Tienes Tienes Y eso Y eso Es el Peor Capitalista Cuando tenés Que hacerse El burro Vivís de arriba Que hasta Vos 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 Te reís Del mundo Y de las Personas Pero Quieres Que el mundo Te alimente Otros Te proporcionan Lo necesario Y Vos Seguís Creyendo Que es Lo corriente Que inútil Sos Que Mantenido Mírate Un poco Más De ahí Tienes 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 Contacto Whatsapp Contacto Fly 3644 755 500 3644 75 55 00 Estamos Conectados